Hoy vienes a decirme que te sientes bien, que ya no le eres fiel a la heroína, pero te ves delgado y confundido. Pidiendo dinero por cada esquina. Amorителя es un meme Vengo con amor en algodón para que puedas entender Amorstore es un meme Es un mensaje de amor y no lo dejes creer Amorителя es un meme Vengo con amor en algodón para que puedas entender Amor Jerome es un meme Es un mensaje de amor y no lo dejes creer Es emoción David aquel que dispara un cañón Es emoción Equivocase San familia la misión Si te ocupa tenés una arma Pequeces un贓 Ese no es un amigo, ese es un dictador Anoche saliste a disparar Pero le dimito como te vas a escapar Si has dormido junto a ellos pueden llegar Sentir azúcar y te podrás esquivar Para el fuego, para el fuego, para el fuego Porque todo te ha cerido, necesita la paz Para el fuego, para el fuego, para el fuego No queremos nadie que nos vaya a disparar Aún puede que tu mente Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Aún puede que tu mente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aún puede que tu mente Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Aún puede que tu mente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Aún puede que tu mente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aún puede que tu mente Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Aún puede que tu mente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Es emoción Todo aquel que dispara al cañón Es emoción No te equivoques, esa no es la misión Si tu cuerpo te denueva, va a que seas un matón Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Aún puede que tu mente Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Aún puede que tu mente Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Yo vengo a mamá de pose para que puedas entender Es un mensaje de amor y no lo dejes caer Hoy vengo a decirte que me siento bien Ya no le soy fiel a la heroína Y la verdad es que ahora sirvo a un Cristo vivo Que se ha convertido en mi mejor medicina Y no es heroína Yo no pretendo darte un largo sermón No, 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 no ¿De qué me valdría si de ti te vende? Oye muchacho, reacciona y busca Dete a vos Pues Cristo puede ser tu mejor medicina Y no es heroína